Saludos, muy buenos días y bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Mi nombre es Ángel Casillas y soy el Project Manager para el National Hispanic Latino Mental Technology Transfer Center. Como mencioné en el video, nosotros estamos basados en la Universidad Central del Caribe en Bayamón, Puerto Rico y nos especializamos en proveer adiestramientos tales como los que estamos en el día de hoy y también a proveer asistencia técnica a través de toda la nación. El día de hoy para nosotros es un placer presentar el comienzo de esta serie de webinars titulado El bienestar emocional de la salud mental de los estudiantes hispanos y latinos y sus cuidadores durante la pandemia del COVID-19. Esta, como les mencioné, es la primera parte de una serie de tres y nos gustaría que nos acompañaran a través de esta serie. Recuerden que al final de esta serie estaremos proveyendo certificados de participación a las personas que nos acompañaron a través de los tres eventos. Antes de continuar, nos gustaría enviar un fuerte saludo afectuoso a nuestros colaboradores en el Departamento de Educación de Puerto Rico que nos han ayudado a diseminar este y otros eventos para que los maestros puedan beneficiarse de esto. En particular, nos gustaría agradecer al Dr. Roberto Rodríguez, gerente de operaciones del Programa de Salud Escolar, y a la señora Nilka Vargas, que también nos ha asistido muchísimas veces a través de nuestros procesos para proveer adiestramiento a los proveedores locales. Próximo slide, por favor. El día de hoy está con nosotros la Dra. Patricia Landers. Esta nos ha acompañado en pasado webinars y ahora nos da la oportunidad de estar con nosotros en esta serie en español. La Dra. posee un bachillerato en artes de concentración en ciencias sociales generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Esta completó sus cursos conducentes a una certificación como maestra de inglés elemental. A su vez, obtuvo una maestría en educación con concentración en psicología escolar de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Completó, a su vez, un doctorado en psicología clínica en la Escuela de Medicina de Ponce, hoy conocida como Ponce Health Science University. Esta laboró por 16 años como maestra de inglés elemental en el Departamento de Educación de Puerto Rico, especialmente las escuelas elementales Julio Alvarado, Ramiro Colón, Colón, ambas en Ponce. Actualmente es catedrática asociada del programa de psicología escolar, adscrito a la escuela graduada en educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cuenta además con su práctica privada como psicóloga escolar y clínica en la ciudad de Ponce. Actualmente es la pasada presidenta de la Asociación de Psicología Escolar en Puerto Rico y coordinadora general de la Convención 2020 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Es para nosotros un placer, como les menciono, que la doctora Landers esté con nosotros a través de esta serie. Así que, sin más, los dejo con la doctora Landers. Gracias. Saludos a todos y a todas y les agradezco por sacarle este tiempo y acompañarnos en esta serie de entrenamientos o webinars que vamos a estar trabajando y en la tarde de hoy vamos a tocar el tema del distanciamiento social y el manejo de los efectos emocionales de estar lejos de los demás. Para comenzar, vamos a, creo que, hacer el poll, ¿verdad? La preprueba. Así que, si me ayudan por allá. Vamos a comenzar con la preprueba. Tenemos la primera pregunta que lee. El distanciamiento social se refiere a la acción de desconectarse de otras personas ajenas a su hogar. Por favor, seleccionen cierto o falso tenemos en los resultados un 55% contestando cierto y un 45% contestando falso. La próxima pregunta. Las emociones se clasifican en buenas o malas según su intensidad. Nuevamente, seleccionen cierto o falso. Tenemos unos resultados de 38% cierto y 62% falso. Y vamos a la última pregunta. Cuando se trata de situaciones difíciles, identificar el tiempo a solas es una actividad recomendada. ¿Cierto o falso? Para estos resultados, tenemos cierto con un 78% y 23% para falso. Ahora podemos comenzar con la presentación de la doctora, doctora. Gracias. Bueno, entonces, antes de comenzar, de claro, no tener conflictos de interés en la presente, bueno, en la siguiente presentación, como objetivos, que siempre me gusta que podamos saber hacia dónde vamos con este contenido, es primeramente conocer qué es eso de distanciamiento social, de tanto que se está hablando en estos días y la importancia de practicarlo en la realidad actual. Hacer una diferencia entre lo que es distanciamiento social y desconexión social. Y proveer herramientas, ¿verdad? O estrategias para el manejo adaptativo de los efectos emocionales de esto, de estar lejos de los demás. Así que hacia eso vamos. Para poner un poquito esta situación en contexto, ¿verdad? O este tema en contexto, ¿verdad? Encontré esta cita que me estuvo bastante curiosa, ¿verdad? Y que dice que un desastre cambia el mundo y nuestra visión de este. Nuestro enfoque cambia y lo que es importante cambia. Así que me pareció bien pertinente a lo que estamos pasando, ¿verdad? Porque si bien es cierto que esto no ha sido un desastre como tal, o no se cataloga como un desastre como tal, ha sido un evento que muchas personas lo pueden interpretar como algo desastroso o algo que nos sacó de nuestra zona de confort. Así que esta pandemia representa muchas veces un tipo de crisis, ¿verdad? Y una de las características de las crisis es que nos pone, ¿verdad? Cambia nuestra perspectiva, cambia lo que era nuestra normalidad. Así que en cuanto a eso, vamos a comenzar por explicar qué es esto de distanciamiento social que ha sido desde marzo para acá y en algunos lugares desde antes de marzo, como el tema del momento. Pues el distanciamiento social social se define como el grado, ¿verdad? O lo pueden definir como el grado en que las personas experimentan un sentido de familiaridad que es cercanía o intimidad o desconocimiento, lejanía y diferencia entre ellos mismos y las personas que pertenecen a sus grupos sociales, étnicos, ocupacionales y religiosos diferentes al suyo. El CDC recientemente, ahora en el 2020, se ha referido al distanciamiento social como un distanciamiento físico, que en otras palabras significa mantener un espacio seguro entre usted y otras personas que no son o que no representan ese núcleo de su hogar o las personas con las que vivimos día tras día o convivimos. Así que ese distanciamiento físico, ¿verdad? Lo ideal es mantenerse a seis pies, lo que han identificado es como aproximadamente la medida de dos brazos de largo de cada persona que no sea o que no forme parte de su núcleo primario, ¿verdad? Y esto en lugares que sean, ¿verdad? Espacios interiores o espacios cerrados, así como también en espacios exteriores, ¿verdad? O abiertos. Entonces, ¿por qué tenemos que practicar el distanciamiento social? Y a veces cuando hablamos de esto pensamos, pero es que obvio, o es una pregunta que todos los días, ¿verdad? Alguien toca este tema, ¿cómo no vamos a saber? Pues, ¿verdad? Nos sorprendería cuánto nosotros tenemos que repetir esto o tenemos que hacernos conscientes de esto, especialmente los menores, ¿verdad? Hay que constantemente repetirle y actualizar esta información. Así que, ¿por qué practicar distanciamiento social? Lo primero es que evita la propagación. Con lo que estamos bregando es como una pandemia que es nueva, que es desconocida, es un virus que no sabemos y que los científicos aún están tratando de descifrar cómo es que se comporta. Así que nosotros necesitamos evitar que eso se propague. También el distanciamiento social nos ayuda a estar seguros o por lo menos a sentir que estamos haciendo las cosas bien y que no nos estamos exponiendo. El distanciamiento social sirve también o es útil para proteger a los más vulnerables. Nos dicen las personas que saben, que están estudiando acerca de esto, investigando cómo se comporta, que hay unas edades o unos rangos de edades donde las personas pueden ser más vulnerables. Últimamente se estaba, se está hablando de personas de edad mayor de 60 años, pero también hemos visto que se ha incluido en ese grupo a niños y niñas pequeños, pequeñitos de uno o dos años de edad. Ahora, es bien importante también saber y recordar que el tener unas condiciones de salud preexistentes también nos hace más vulnerables ante este virus. Y por último, algo que a veces no nos gusta mucho es seguir las reglas, ¿verdad? Estas son las indicaciones, guardar ese distanciamiento social. Así que, ¿por qué lo tenemos que practicar? Hay unas razones que son sentido común o que quizás son para autoprotección, pero también hay unas razones que son pues normas, reglas que toda sociedad que quiere vivir en orden y armonía pues debe seguir. Pero entonces, es bien importante, bien importante, establecer la diferencia entre distanciamiento social y desconexión, porque en esencia no son términos que quieren decir lo mismo. Así que, el hecho de que tengamos que guardar un distanciamiento social no quiere decir o no implica que tenemos que desconectarnos de las personas que nos rodean o de las personas que están fuera de lo que es nuestro núcleo. Por ejemplo, distanciamiento social se refiere a que evitemos las reuniones presenciales, los abrazos, ir a gimnasios, ver películas, ¿verdad? Aunque esto ha ido modificándose según pasa el tiempo y según los números y la curva, ¿verdad? Se va aplanando en distintos lugares, pero realmente cuando hablamos del concepto de distanciamiento social es evitar hacer esas actividades presenciales que obviamente nos acercan físicamente a otras personas. Ahora, ¿qué podemos hacer durante un distanciamiento social? ¿O qué podemos hacer y aún estar guardando distanciamiento social? Pues nosotros podemos hacer muchas cosas de manera virtual. Nosotros podemos hacer reuniones, los coffee breaks, sesiones de ejercicio, clubes de lectura. Así que, esto de alguna manera ha despertado o ha retado nuestra creatividad, ¿verdad? Porque nos ha llevado a tratar de buscar maneras de aún estar juntos o cercanos, aún cuando no estamos físicamente presentes. Entonces, ¿qué hacemos con los niños y niñas? Que en algún sentido, ¿verdad? A veces se les hace un poco más complicado entender esto, ¿verdad? Del distanciamiento social. Entonces, probablemente ellos no lo entienden. O sea, ellos no entienden. Su primera reacción puede ser no entender por qué papi, mami o mis tutores o las personas que están encargados de mí no me permiten estar cerca de mis amigos, ¿verdad? Y de mis amigas. O es que no quieren. O es que, ¿qué les pasa? Si esto yo lo hacía antes. Pues para nosotros es bien importante explicarles a ellos y a ellas en un vocabulario que sea adaptado o que sea acorde a su edad o a su etapa de desarrollo. Y lo que quiero decir es que hay niños y niñas que pueden tener la misma edad cronológica. Por ejemplo, una niña de seis años y un niño de seis años probablemente no tienen el mismo nivel de madurez y capacidad. Y esto es porque suponen, ¿verdad? Y se toman en cuenta otras cosas como la experiencia, desarrollo de destreza, etcétera, etcétera. Así que, aunque sean niños o niñas de la misma edad, también tenemos que tomar en cuenta la capacidad, la madurez de ellos y ellas para entender la información que le estamos dando. Así que es bien importante dejarles saber que nosotros como familia estamos siguiendo unas pautas o unos guidelines, ¿verdad? O unas instrucciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es el CDC, ¿verdad? Y entonces podemos explicarle el lenguaje sencillo. Esto es un lugar donde se estudian estas enfermedades, los virus, ¿verdad? Las pandemias, etcétera. Y entonces nos dan reglas de cómo debemos comportarnos o de qué cosas debemos hacer y cuáles no para estar saludables. Y entre esas reglas o normas está el distanciamiento social. Importante aclarar que estas recomendaciones al explicar a los niños y niñas acerca del distanciamiento social provienen de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares o lo que se conoce como NASP por sus siglas en inglés. Esto mencionan que el distanciamiento social significa estar alejado de los demás, pero que esto no es algo para siempre, ¿verdad? Esto es un proceso o una medida que estamos tratando de llevar para contraer lo que es el COVID-19. Y que una vez esto esté bajo control, entonces las cosas volverán a ser un poco más cercanos a lo que era nuestra normalidad previo a, ¿ok? Así que también los niños y niñas se benefician de ilustraciones o de estímulos visuales. Así que si nosotros les enseñamos, por ejemplo, esta gráfica, la famosa gráfica y la famosa meta de aplanar esa curva, ellos quizás puedan comprender un poquito mejor la importancia de lo que es ese distanciamiento social. También cuando presentamos una meta, le damos un sentido de que esto no es para siempre, de que esto seguramente tiene una fecha de inicio y probablemente va a mejorar en algún momento, aunque no sabemos, ¿ok? Así que eso es bien importante explicarle que aunque no sabemos cuál es la fecha límite, ¿verdad? No podemos decir, ay, esto es hasta noviembre 10, pero sí le podemos decir que en algún momento, ¿verdad? Y por eso es importante tocar base con ellos nuevamente. Lo que quizás explicamos en marzo, ¿ok? Tenemos que irlo actualizando según actualiza el gobierno las instrucciones, según los estudios nos van dando nueva información y las investigaciones. Así también necesitamos dejarles saber a los niños y niñas, mira, ¿te acuerdas lo que hablamos en marzo? Pues cambió esto, pero esto se mantuvo igual. Así que es darle como esos avances noticiosos para que ellos también tengan la información al día y su mente trate de estar buscando explicaciones de asuntos que ellos probablemente no entienden. A veces con los niños y niñas se da la situación de que hablamos de un tema hoy y de alguna manera ellos entienden, ellos y ellas entienden que ese tema ya se tocó y no se supone que se vuelva a tocar, ¿verdad? O a aprender. Y eso es algo que necesitamos, ¿verdad? Una recomendación es como padres, madres, encargados, maestros y maestras, ¿verdad? Psicólogos y psicólogas. Necesitamos dejarles saber que estamos hablando de este tema ahora, pero que si en algún momento surge una duda, estamos abiertos y abiertas a retomarlo cuantas veces sea necesario. Esto no solamente con este asunto del COVID, también con cualquier otro asunto que esté pasando en el ambiente, ¿verdad? Que rodea a los niños y niñas sabemos que últimamente están expuestos a muchas situaciones estresantes. Así que es bueno dejar esa ventana abierta de que esta conversación no es muy solamente, pero que sí tenemos la oportunidad de expandirla y de seguir hablando de ello. Así que no sabemos, le decimos que no sabemos cuánto va a tardar a aplanar la curva, ¿verdad? Y eso es una pregunta que va a venir. ¿Pero cuándo es eso? ¿Pero cuánto falta? ¿Verdad? ¿Y por qué no se aplana la curva? Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Responder. Y está bien decirle no sé. A veces, ¿verdad? Esto es mi batalla con los padres, las madres, los encargados. Es que asumimos el rol de superhéroes y de que queremos saber. Superhéroes y superhéroes, queremos saber todas las respuestas y queremos tener toda la solución de problemas para los niños y niñas. Pero a veces no sabemos y está bien porque eso nos muestra humanos y nos muestra reales y honestos porque no lo sabemos todos. Así que es importante dejarles saber que estamos en un momento crítico, ¿verdad? Que lo que hagamos ahora en este momento nos va a ayudar o nos va a desayudar para un futuro. Así que es bien importante también aprovechar el momento como un aprendizaje de que hay unas reglas y unas normas que hay que seguir aunque no nos gusten. Así que nosotros ahora mismo todos y todas estamos siguiendo unas normas que nos proveen los expertos en salud para entonces nosotros poner de nuestra parte y ayudar o aportar a que este virus o a que esta situación de crisis pueda pasar. Entonces, como todo, todo en la vida tiene efectos o secuelas emocionales, ¿ok? Así que vamos a ver un poquito cómo el distanciamiento social puede afectarnos emocionalmente, ¿ok? Para poner todo en contexto, es importante que sepamos un poquito de lo que son las emociones y aunque nuestra segunda parte va a hablar más a fondo de lo que son las emociones como tal, ¿no? Pues entonces es bueno saber, aunque sea un poco, un preámbulo para tener esa información. Así que las emociones es un conjunto de reacciones complejas de acuerdo a APA, ¿verdad? American Psychological Association, que involucra elementos, creo que hay alguien con el micrófono abierto, no sé, escucho como un ruido, pero seguimos. Si no es molesta, vamos a seguir. Ok, entonces las reacciones o los elementos que envuelven las emociones, ¿ok? Es un proceso porque es una reacción que tiene una consecuencia o un efecto conductual y a su vez un efecto psicológico. Por eso lo presentamos como tipo proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones son innatas, estas son características principales, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas más, pero para tener una base, ¿verdad? Que probablemente muchos y muchas de ustedes ya tienen, es importante conocer que son innatas. ¿Qué quiere decir innatas? Que se van a producir, que salen, que se expresan, porque son parte de nosotros. Así que son unas respuestas. Esas respuestas no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Y eso es importante también saberlo porque usualmente, por mi experiencia con los niños y niñas y también con los adultos, usualmente tendemos a clasificarlas, ¿verdad? El coraje es malo, la tristeza es mala, pero la alegría, la emoción, todo eso, eso es bueno. Pues no, las emociones no tienen una clasificación de buenas o malas. Ellas, las emociones sí varían en intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un mismo evento yo puedo reaccionar a un nivel 7 y mi compañero o compañera puede reaccionar a un nivel 9 y otro compañero o compañera puede reaccionar a un nivel 3. Siempre va a haber una reacción, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción, así que siempre va a haber una reacción, pero la intensidad es lo que va a variar y también va a variar nuestra respuesta conductual, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos con esa emoción varía de persona en persona? Y entonces las emociones no son acciones, ¿ok? Esto es algo que vemos mucho que se entrelaza y que se confunde, ¿verdad? El yo estar molesto o molesta no es lo mismo que yo tirar un objeto contra la pared, ¿ok? El coraje o la molestia es la emoción. El tirar el objeto contra la pared es la acción. Así que coraje no es igual a tirar un objeto. ¿Por qué? Porque hay personas que bajo coraje se van a caminar. Y hay personas que bajo coraje respiran y cuentan del 1 al 10 o del 10 hacia el 1. Así que no necesariamente, o sea, no es correcto decir que el coraje es la acción. Son cosas completamente separadas. Entonces, para ver un ejemplo más concreto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de emociones, podemos hablar de felicidad o de estar feliz. Y muchas veces la felicidad la demostramos riendo, ¿verdad? O a través de la risa. Otra emoción es triste, estar triste o la tristeza. Y usualmente, ¿verdad? Hay personas que pueden estar tristes y no necesariamente tienen que llorar. Pero muchas veces asociamos, ¿verdad? Y cuando le decimos a los niños y niñas, dibujamos una carita triste, ¿verdad? Usualmente ponen la boquita, ¿verdad? Como en forma de U. Y también le hacen lágrimas, ¿verdad? Le dibujan unos puntitos como lágrimas. Así que son acciones que están asociadas a, pero no necesariamente son parte de. Y eso es bien importante porque nosotros, eso nos sirve para educar a los niños y niñas. O sea, no siempre que estés triste tienes que llorar. Ahora, si estás triste y tienes deseos de llorar, puedes hacerlo. Así que también tenemos emociones como estar enojado. Y usualmente, o enojada. Y usualmente cuando estamos así, ¿verdad? O personas están así, tienden a gritar, a lanzar cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces el enojo viene acompañado de una intensidad mayor a otras emociones. También tenemos, por ejemplo, la preocupación. Muchas personas cuando están preocupados o se sienten preocupados, tienden a morderse las uñas, caminan de lado a lado, hablan más rápido de la cuenta, tiemblan, ¿verdad? Hay unas acciones que están usualmente asociadas a esas emociones. También asustados, temblamos, lloramos, emocionados o emocionadas. A veces saltamos, gritamos, ¿verdad? Y entonces hay personas que se emocionan y no dan ningún cue o pista o clave física, ¿verdad? O de acciones que nos deje saber que está acompañando esa emoción. Así que esto puede variar entre personas. Entonces, cuando hablamos de efectos emocionales, tenemos, ¿verdad? La gente me pregunta muchas veces, doctora, ¿qué yo tengo que observar, verdad? O qué puede pasar para yo saber que está sucediendo algo o estar alerta, ¿verdad? Los síntomas más comunes que vemos como efectos emocionales, no solamente del distanciamiento social, no solamente de esta pandemia y de lo que estamos viviendo. En cualquier otra situación difícil, ¿verdad? Hay unos síntomas como que son constantes, como que nos dan información de que algo no anda bien. El primer síntoma es el retraimiento, ¿verdad? O falta de energía. Retraimiento es cuando yo me quedo, ¿verdad? A un lado, cuando no estoy tan presente como usualmente era antes, ¿verdad? Y eso también es bien importante. Nosotros necesitamos tener el comportamiento o base, ¿verdad? Lo que es usual en este niño o niña o adulto, ¿verdad? O adulta, para nosotros saber si, poder determinar si hay un cambio. Así que decimos, espérate, esto no es normal en él o en ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un comportamiento base. Y el comportamiento o conducta base no es otra cosa de cómo usualmente se comporta esa persona. Entonces, la falta de energía también. Ay, yo no quiero. Ay, es como si estuviese cansado o cansada todo el tiempo. O sea, como dicen, un buen puertorriqueño le pide permiso a un pie para mover el otro. Este tipo de síntomas es importante. La tristeza. Pero más allá de la tristeza, también hay cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Si vemos que el niño o la niña, adulto o adulta, está ahora muy contento, feliz o contenta, y de momento cambia a estar triste sin razón, pues eso también es como una señal. También vemos mucha hipersensibilidad, ¿verdad? Que a veces decimos, a este no se le puede mirar porque llora, o hoy está que no hay quien lo toque, ¿verdad? Tenemos como esos refranes coloquiales que nos ayudan a identificar esa hipersensibilidad. También el mal humor, ¿verdad? Y a veces nosotros nos levantamos y decimos, ¿qué me pasa? ¿Verdad? Y que no importa lo que sea, todo me está mal, o todo me, ¿verdad? O estoy de mal humor, punto. Eso también es importante. Y el coraje. Porque muchas veces el coraje encierra mucha frustración acumulada. Entonces, cuando, ¿qué es frustrante? Que mi amigo o mi amiga cumpleaños y no pude estar con él. Que hoy empezaba la temporada de béisbol. Que si fuese hoy, hoy hubiese sido nuestra sesión de fotos. Hoy era el crucero al que íbamos a ir, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos acumulando muchos momentos especiales que no hemos podido llevar a cabo, ¿verdad? Y que hemos tenido que sustituir. Y todo eso se acumula. Son pequeñas frustraciones que cuando se acumulan se convierten en coraje. Así que muchas veces con el coraje lo que sucede es que vemos una reacción de una persona y está fuera de proporción, ¿verdad? Y es que probablemente el coraje no es por la situación que está pasando en el momento, sino es una acumulación. Por eso es que a veces la respuesta es más intensa a la situación que lo provoca. Pero es por la acumulación, ¿verdad? Así que es bien importante cuando hablamos de efectos emocionales darle un poquito de break a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay síntomas que son completamente normales, ¿verdad? Nosotros a veces no nos gusta que los niños o las niñas sufran, ¿verdad? Más si son hijos o hijas, sobrinos o sobrinas, ¿verdad? No nos gusta que sufran, pero es importante reconocer que, por ejemplo, estar en cuarentena durante un mes completo o siete meses puede hacer que a alguien le dé tristeza o esté de mal humor. Así que necesitamos darle ese espacio de estar de mal humor, de estar frustrado o frustrada, de estar triste, ¿verdad? Es importante darle ese espacio y reconocer que, contra, está bien, está bien. Ay, yo me quiero salir de esto, esto no me gusta, a mí no me gustan estas mierdas así. Y entonces... Y no lo escucho, ¿por qué lo voy a estar viendo? Que centrarse más en las acciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los efectos emocionales, más allá de lo que tenemos que también observar. Con el permiso, doctora Landers. Sí. Bueno, entonces, es bien importante centrarse más en las acciones, ¿cómo entonces los niños y niñas, adultas y adultos, también, están respondiendo a la, por ejemplo, en este caso, ¿Puedo seguir? Sí, doctora, soy Ednaí de MHTTC. Ajá. Están teniendo problemas porque es la plataforma. Quiero dejarles saber al público qué es la plataforma, que no son las personas que están quitándose los micrófonos o quitándose los mute. La plataforma lo está haciendo con todos los micrófonos y mientras esto va sucediendo, yo puedo ir por la lista poniéndolos en mute, pero les pido a ustedes que estén atentos y si ven que su micrófono está en verde y yo no les he puesto el mute, se pongan el mute. Es algo que no podemos controlar, estamos tratando de ir poco a poco mientras los micrófonos se van activando, apagándolos, pero les pedimos que no hablen y no intervengan y si ven su micrófono ponerse en verde, por favor que se pongan en mute ustedes, si nosotros no lo hemos hecho anteriormente. Gracias, gracias. Ok, entonces estábamos hablando, ¿verdad? Que a la vez que vamos observando estas respuestas emocionales, ¿verdad? Que muchas veces nos puede, por ejemplo, la facie o la expresión facial nos ayuda a identificar, pero también es bueno concentrarse o centrarse en las acciones. ¿Qué hacen los niños y niñas cuando están bajo coraje? Porque eso nos da una impresión o nos da un poquito de luz con relación a cómo están manejando la situación. Así que eso es importante también. Así que, ¿cuáles son las señales de alerta? Esas que nosotros debemos decir, esto es más que un momento, un día malo o esto es más que un instante difícil. Pues miren, los cambios en hábitos o patrones de alimentación. En este sentido, vamos a estar atentos y atentas a si comen de más o comen de menos, ¿verdad? Así que no solamente si aumenta esa cantidad o frecuencia para alimentarse, pero también si disminuye. El constante mal humor también es importante, ¿verdad? Porque nos da una sensación o nos da una señal de que algo está acumulado ahí. El aislamiento también es importante, ¿verdad? Que aunque vamos a ver que es importante tener nuestros espacios para estar solos y solas, pero también el constante aislamiento no es una muy buena señal. La falta de energía, la baja tolerancia, ¿verdad? Cuando estoy tratando de hacer un ejercicio y me salió mal la primera vez y tiro la libreta contra el piso, pues eso ya nos está dando señales de que ese nivel de tolerancia a la frustración está un poquito comprometido. Así que las expresiones negativas o pesimistas, ¿para qué yo voy a estudiar? Si, total, nunca voy a volver a la escuela. ¿Para qué me voy a portar bien? Si, total, no puedo ir a ningún sitio. ¿Qué me voy a ganar? Los cambios en estado de ánimo también, como mencionamos, ¿verdad? Y de alegría, tristeza en un periodo corto de tiempo o de una manera drástica. Y nosotros y nosotras sabemos y percibimos mucho más de lo que nos damos crédito, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces estas cosas no las queremos ver porque nuestros mecanismos de defensa se elevan porque no queremos saber que personas que amamos o que nos importan están sufriendo. Pero muchas veces nosotros tenemos ese, como llamamos en buen español, ese feeling de que algo no anda bien. Así que mi invitación es a que respondamos o actuemos sobre eso, ¿verdad? Yo siento que algo no anda bien, no puedo descifrar qué, pero pues entonces vamos a basarnos en las observaciones, ¿verdad? Que no es lo mismo que llegar a conclusiones. Lo que yo observo y para el profesional de ayuda es bien importante esas observaciones más allá de decir o de concluir lo que nosotros creemos que está pasando, ¿verdad? Si nosotros vamos a un profesional de ayuda y le decimos, o al mismo maestro o maestra le decimos, el nene o la nena está haciendo esto, ¿verdad? Específico. Yo noto esto. Yo veo que lleva tantos días. El tiempo es bien importante también. Lleva cinco, seis días en los que me repite esto. Eso es información muy, muy valiosa. Así que para nosotros es bien importante enfocarnos en lo que vemos, en lo que vemos, en lo que hace, en cosas que sean observables y que sean medibles, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a identificar mejor qué es lo que está pasando. Así que una vez nosotros hacemos esas recomendaciones, nosotros vemos lo que está pasando, nosotros identificamos que hay dificultad aceptando todos estos cambios, todas estas reglas. Es importante saber qué podemos hacer, ¿verdad? Así que mi primera recomendación en todo el mundo que me pregunta es nosotros identificar las cosas sobre las cuales tenemos control y las que no. Y esto no solamente sirve en tiempos de pandemia y de cuarentena. Esto sirve y lo podemos extrapolar a cualquier situación de nuestra vida. ¿Verdad? Hay situaciones de las cuales yo no tengo control. Hay otras que sí. Entonces cuando nosotros hacemos, yo hago mucho este diagrama, me sirve, me funciona mucho con los niños y niñas, mis pacientes pequeños. Hacemos el diagrama y entonces hacemos referencia a lo que está dentro del círculo y lo que está afuera. ¿Ok? Lo que está adentro es lo que yo no puedo controlar. ¿Qué yo no puedo controlar? Yo no puedo controlar lo del distanciamiento social porque eso es una regla, eso es una orden y yo no puedo ir contra eso. ¿Qué no me hace sentido? ¿Qué no me hace sentido? ¿Qué ya me molesta? ¿Qué ya va demasiado tiempo? Claro, eso es totalmente válido. Ahora, ¿qué yo puedo hacer sobre eso? Nada. Pues tú sabes, necesitamos dejarlo ir. We have to let it go, como dice, ¿verdad? Dejarlo ir. ¿Por qué? Porque eso me agota. Las cosas sobre las que yo no tengo control y yo sigo sobre ellas y sobre pensando, me gastan energía. Entonces, es la energía que yo no tengo para bregar con las situaciones cotidianas sobre las cuales yo tengo control. ¿Sobre qué yo tengo control? Ok, hay que haber distanciamiento físico. Quizás yo no puedo hacer una fiesta en mi casa con 30 personas. Pero, ¿qué yo puedo controlar? Ok, ¿cómo yo celebro esa actividad o cómo yo celebro ese evento dentro de los parámetros que hay? Así que, yo puedo controlar lo que como, yo puedo controlar cómo me visto, yo puedo controlar lo que pienso, yo puedo controlar mis decisiones. Así que, se supone que nosotros movamos esa energía hacia el círculo exterior y dejemos las cosas que no podemos controlar. O sea, hagamos pases con eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entraba a trabajar temprano por la mañana a las 8 de la mañana, yo vivo como a 20 minutos de Ponce aquí en Puerto Rico. Así que, usualmente a la hora que yo me movía, no había nada de tapón, ¿verdad? No había nada de tráfico. Pero, cuando tenía que venir a las reuniones, que eran a las 8 de la mañana, un tramo de 20 minutos, que normalmente me tomaba, podía tomarme una hora. Así que, yo llegaba al punto donde ese tránsito, ese tráfico se aguantaba y mi mente empezaba, qué vergüenza, voy a llegar tarde, Dios mío, no se mueven, esto, pero, y qué la gente piensa tanto, pero, y por qué este no deja pasar al otro. Y, de momento, dije, ¿qué? O sea, ¿qué tú puedes controlar de esto? O sea, te estás poniendo de mal humor, estás ahí gastando energía, no son las 8 de la mañana y ya estás cansada. O sea, ¿qué tú puedes hacer? Y, de momento, dije, este carro no vuela. O sea, yo, por más que pelee, por más que discuta aquí conmigo misma, yo no voy a lograr nada. Así que, hice las pases. Y, de momento, cuando llego, llego a ti, muchas veces llego a tiempo. Así que, esa es otra cosa, que nosotros estamos gastando energía y no sabemos cuál va a ser el resultado final. Así que, esta es una de las recomendaciones que más nos puede ayudar, porque nos ayuda a controlar la mente y nos ayuda a distribuir nuestras energías de forma más equitativa y más útil, ¿verdad? De una manera más útil. Entonces, cuando vemos control versus no control, por ejemplo, yo quiero visitar a mis padres, a mi familia, a mis amistades, pero yo no puedo arriesgar su bienestar. Yo quisiera, o yo quiero, o sea, no es que yo no lo quiera hacer, yo quisiera celebrar momentos especiales con amistades. Hemos visto cumpleaños, graduaciones, hasta bodas, ¿verdad? Uniones. Hemos visto de todo tipo de celebraciones. Y no es que yo no quiera estar, ¿verdad? Es que yo no puedo participar en reuniones grupales, porque vimos que primero es una orden, ¿verdad? Segundo, que necesitamos cuidar a los que nos rodean y que tenemos que cuidarnos nosotros y evitar que esto se propague. Así que no es que yo no quiero. Yo quisiera viajar al extranjero. ¿Quién no, verdad? Yo quisiera viajar a la calle del frente, ¿verdad? Libremente. Pero yo no puedo ponerme en riesgo. O sea, no puedo ponerme en riesgo. Punto. O sea, es algo que no puedo. Yo no tengo control sobre eso. Así que el yo quiero versus el yo no puedo nos puede ayudar a cambiar esa frustración y convertirla en aceptación. ¿Ok? Entonces, es bien importante que nosotros hagamos este ejercicio porque entonces pasa de ser, ah, yo no quiero ir a celebrar la graduación de fulano o fulana. No, no, no. Yo quiero, yo quiero, pero no puedo. Así que la frustración se convierte en aceptación. ¿En aceptación de qué? De las reglas, de las reglas, de lo que es esperado, esperado para mí. ¿Ok? Esperado para mí. Así que yo tengo que mantener, ¿verdad? Claro, 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 que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora no es porque yo no quiera hacerlas o porque no me importa o porque no me voy a esforzar o porque esta persona no significa mucho para mí. No, no, no. Es que no puedo. O sea, no puedo hacerlo. ¿Ok? Así que vamos a cambiar un poquito esa frustración hacia una mirada más de aceptación, más de reconocimiento y de saber que esta es la realidad que estamos viviendo. Una segunda regla que nos ayuda mucho y esto ayuda desde los más pequeñitos hasta los más adultos. ¿Ok? Es seguir un calendario. Y usted pensará. Sí, claro. No es un calendario que sea, ¿verdad? Que tenga que tener 30 actividades, 10 reuniones. No, 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 no. Lo que el propósito del calendario es nosotros asignarle una tarea a cada hora que tengamos disponible. ¿Ok? Y cuando hablamos de tarea, no estamos hablando de actividades totalmente activas todo el tiempo. ¿Verdad? Podemos combinar actividades activas, ¿verdad? Y o actividades pasivas. ¿Qué pasa? No es lo mismo uno despertar por la mañana y ver que tiene 10 horas útiles durante el día y no tiene idea de qué va a ser. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cerebro se queda trabajando de más. El cerebro empieza, Dios mío, pero ¿y qué largo va a ser este día? Pero, ay, pero ¿y qué yo voy a hacer hasta las 10 de la noche que yo me acuesto? Déjame ver qué se me ocurre. Versus si yo me levanto por la mañana y tengo una listita de cosas que quiero hacer. ¿Ok? Así que con los niños nosotros podemos hacer esto visual en un pedazo de papel, en una calculina. A mí me funciona mucho con mi sobrino hacer en una pizarra de estas blancas que se borran, ¿verdad? Que se borran y que podemos reescribir. Así que todos los días nosotros podemos hacer una forma de calendario. Pero lo importante es que sepamos que eso puede ser de acuerdo a cómo nos funciona a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros planificamos con antelación, ¿verdad? A mí me funciona mucho tener el calendario de la semana porque así yo sé cuán cargada o no está y cuánto yo puedo añadir o quitar, ¿verdad? Por ejemplo, con los pacientes en la oficina. Yo miro la semana y sé si puedo hacer ese hueco esta semana, si tengo que dejarlo para lo otro. Pero cuando nosotros nos levantamos y vemos, ¿verdad? Nuestro día estructurado, el cerebro descansa. Porque ya el cerebro no tiene que pensar qué rayos yo voy a hacer de 9 a 10 o de 9 a 2 mientras los nenes están en la escuela, ¿verdad? Pues entonces nosotros hacemos. Entonces, las tareas deben ser variadas, ¿verdad? Así que nosotros incluimos y lo más fácil es empezar con los espacios de comida, ¿verdad? ¿Cuándo voy a almorzar? ¿Cuándo voy a cenar? Si voy a hacer coffee break, si voy a tener merienda. Obviamente también podemos incluir los descansos y las siestas, ¿verdad? Yo el sábado veía a uno de mis pacientitos de 12 años y me dice, doctora, yo no puedo dormir durante el día porque si no, pues por la noche no duermo, me desvelo. Y yo le digo, perfecto, ¿no quieres dormir durante el día? No hay problema. Ahora, los espacios de no hacer nada, de uno sentarse a mirar el techo, también son saludables. Son saludables porque son espacios donde uno se desconecta, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Así que no todas las horas tienen que ser totalmente productivas en actividades activas, ¿verdad? Suena como una redundancia, pero en actividades que sea limpiar, cocinar, responder e-mails, leer, corregir, o sea, hacer todas estas tareas. También en las actividades o tareas deben ser descansos, siestas, o sea, actividades de diversión, ¿verdad? O tiempo para hacer nada. ¿Qué tú haces? Nada, es mi hora de hacer nada. O es mi tiempo para mí, ¿verdad? Mi me time que tanto mencionas, ¿verdad? Así que debe haber espacio y debe haber tareas variadas. Un itinerario saludable, un calendario saludable, debe ser lo más balanceado posible. Ahora, esto no tiene que ser de revistas ni de libros. Esto es lo que funcione para cada uno de ustedes, ¿verdad? Para la realidad. Por eso es importante conocer cuando estamos atendiendo niños y niñas y hasta adultos y adultas, ¿verdad? Nosotros saber cómo es esa composición, cuáles son los recursos con los que cuentan, cuáles son los que tienen, lo que no, para nosotros poder hacer un calendario y ayudarlos a hacerlo lo más adaptado a su realidad, ¿verdad? Porque así es que va a funcionar. Entonces, otra recomendación es conectar con otros. Ya vimos que el distanciamiento social no es igual a la desconexión. El hecho de que tengamos que guardar seis pies de distancia no quiere decir que no podamos conectar con otros, ¿verdad? Así que para los niños y niñas podemos inventarnos descansos virtuales entre las clases, ¿verdad? De diez a diez y media es la merienda, pues vamos a hacer un meeting aparte o un chat o una llamada para que entonces los niños y niñas merienden juntos. También los chats, ¿verdad? Que se han supervisado. Necesitamos saber con quiénes estamos hablando y cuál es el contenido de los temas. Hay personas que me han dicho, nosotros nos hemos conectado a la misma hora y a través de una de las cuentas proyectamos una película o la estamos viendo al mismo tiempo y comentamos a la vez, ¿verdad? Jugar los juegos virtualmente, escribir cartas, que eso es una actividad que antes se hacía y que es tan bonita. Podemos retomar eso. Correos electrónicos, que es entonces más moderno, ¿verdad? Pero todo es una oportunidad de usar la creatividad y de lograr aprendizaje. También las videollamadas, porque dan la sensación de que veo a otro y el estímulo visual también es importante. Y las autovisitas, ¿verdad? Que vamos en carro, nos vemos. No hace mucho, una de mis pacientes de 16 años me dijo que a los papás se les ocurrió encontrarse en el estacionamiento de un centro comercial y guardando la distancia, los niños y los jóvenes se sentaron en las partes posteriores de los carros y desde ahí hablaron, llevaron sillas de playa, los papás le compraron almuerzo, almorzaron juntos. Así que es cuestión de buscar con lo que tengo, con lo que tengo, qué es lo mejor que puedo hacer. Las situaciones ideales, seguro, eso sería lo mejor. Pero vamos entonces a ver las situaciones reales. Entonces, en los adultos también, ¿verdad? Las reuniones semanales, hay clubes de lectura virtuales, hay tours de los museos, han abierto, ¿verdad? Conciertos, y hay algunos que entonces vamos a conectarnos todos a este concierto a tal hora y nos los comentamos. Hacer karaoke en línea también lo hemos hecho, llamadas en conferencia, llamadas de teléfono, ¿verdad? Y reuniones temáticas también, vamos a hablar hoy de tal libro, vamos a hablar de tal cosa. Eso dependiendo de los gustos y las prioridades de cada uno, ¿ok? Importante es reconocer y validar las emociones, ¿ok? Como dijimos al principio, las emociones son respuestas naturales y son totalmente esperadas, conforme a la situación, ¿verdad? Si uno pierde un ser querido, obviamente se espera que uno pueda estar triste, o sea, como que se le da permiso. Yo no he visto a mis compañeros y compañeras de trabajo en dos semanas y somos un grupo bien unido, pues está bien que yo esté molesto o molesta. Así que es como que ver, ajá, esta emoción, esto que él o ella está sintiendo, ¿está a la par con lo que está pasando? Pues vamos a dejarlo, hay que darle un espacio también para que los ventilen. Así que es reconocer las emociones, yo estoy enojado o enojada, es importante, yo me siento triste, ¿ok? Eso no quiere decir, ¿verdad? Si yo digo yo me siento triste, no es indicativo de que tengo que estar todo el día en la cama o una semana en la cama, ¿verdad? Es validar, es como el niño o la niña que sigue, ¡ey, mira, oye, 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 oye! Así son las emociones, ¿cómo los niños y niñas se tranquilizan cuando uno le dice qué fue? Pues las emociones son iguales, van a seguir fastidiando y van a seguir molestando hasta que nosotros nos reconozcamos, ¿verdad? Sí, está bien, eso te dio coraje, sí, está bien, eso me frustró. Está bien, lo reconoce, entonces lo validan, está bien sentirme así, cualquiera puede sentirse triste alguna vez, o sea, estar triste un día no implica una depresión, ¿verdad? Para uno tener un diagnóstico de depresión tiene que estar triste, pero una tristeza no implica automáticamente que vamos a tener un diagnóstico de depresión, ¿verdad? Y lo escuchamos mucho, estoy en depresión, no, estoy triste, ¿verdad? Aprender nosotros también a cambiar ese vocabulario. Y separar las emociones de las acciones, ¿verdad? Estoy triste, pero me voy a conectar con mis amigos y amigas. Estoy triste, pero voy a entrar y voy a comprarme un regalito. Estoy enojado o enojada, pero no sé, hoy quiero preparar una cena bonita. Así que la emoción no tiene por qué determinar la acción, ¿ok? También es importante enfatizar en lo positivo, con tantas cosas sucediendo a nuestro alrededor y con el acceso que tenemos a información. Muchas veces el contenido, ¿verdad? Tiende a ser negativo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es como un bombardeo. Así que es bien importante nosotros de vez en cuando hacer pausa y hacer énfasis en lo positivo, ¿verdad? De los momentos difíciles siempre, siempre, siempre hay oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda también a identificar fortalezas, destrezas, cualidades. Hay personas que dicen, yo no sirvo para estar en mi casa todo el día. Pero de momento hay personas que me han dicho, mira, yo no sabía que yo era tan bueno o buena en la tecnología. O yo aprendí, mira, ahora me paso cocinando y yo no sabía que yo era bueno o buena para esto. Y explorar nuevos pasatiempos. A veces decimos, no tengo el tiempo para hacer mi huerto casero. Pues ahora lo tiene y está allí, está confinado a esa casa. Pues entonces, con lo que tengo, ¿cómo lo puedo hacer positivo? Entonces, un énfasis entre lo que tengo versus lo que necesito. A veces, obviamente, yo quisiera irme de viaje una semana a apagar el celular, ¿verdad? Pero, o sea, lo necesito, sí. Pero, ¿lo puedo hacer? No. Pues entonces, ¿qué yo puedo hacer? Ah, pues quizás apagar el celular de seis en adelante, ¿verdad? Y tener ese momento de, uh, de libertad. Y no puedo irme de viaje, pero quizás puedo empezar a hacer otra cosa, como la hora del patio o transportarme a esos lugares a través de otras cosas, visitas, tours virtuales, ¿verdad? Y también, bien importante, bien importante, darse crédito y o validar lo que estamos haciendo. Todos y todas estamos haciendo cosas maravillosas y muchas veces pasan por desapercibidas porque se interpretan como que lo tenemos que hacer o es, o sea, no tengo opción. Siempre hay opciones, siempre hay opciones. Y si usted, uh, usted o una persona que usted conoce, un niño, niña, adulto, envejecente, usted ve que está haciendo algo bien, dígaselo. Y usted mismo, o sea, no esperemos, obviamente la validación de él cuando viene de afuera se reconoce mejor, pero si nosotros nos damos cuenta, vamos a empezar a validarnos contra que, bueno, me quedó esa comida hoy. Y si nadie se lo dice, pues dígaselo usted, ¿verdad? Porque entonces tenemos que empezar a darnos crédito. No todo puede ser tengo, tengo que hacer, me falta, me falta. ¿Por qué? Porque eso nos sobrecarga, ¿ok? También los espacios personales, un tiempo para mí, ¿verdad? Es bien importante. La desconexión de los teléfonos, redes de otras personas, de tareas habituales, también es importante, ¿verdad? Sacar un espacio de que el mundo no se va a caer, aunque pareciera, porque nosotros nos tomemos un espacio, ¿verdad? Y la consistencia es bien importante. Si usted se para todos los días a las 6 de la tarde, 6 a 7, es el tiempo para mí, sea consistente, porque ya después de 14, 21 días, el cerebro lo va a esperar y lo va a adoptar como una rutina, ¿ok? Así que está bien estar tranquilos y tranquilas sin hacer nada. A veces viene la culpa, ay, Dios mío, yo aquí sentado, esto, mirando para el techo y cuando yo pudiera estar doblando ropa o cuando yo pudiera adelantar X o Y trabajo. Está bien, pero vamos a eliminar esa culpa, ¿ok? Y es bien importante, ahora que tenemos, ¿verdad? Reflexionar acerca de los logros y también buscar algo que nos apasione, algo que disfrutemos y darnos la oportunidad de hacer eso también. Bien, bien importante y yo lo incluyo en todo, en todo, en todas mis presentaciones incluyo la importancia de pedir ayuda. Pedir ayuda es importante, ¿verdad? Nosotros a veces creemos que podemos con todo, pero no es así. Y poder con todo no necesariamente nos hace maravillosos o nos hace extraordinarios. Nos hace extraordinarios el reconocer, ¿verdad? Y ayudar a otros y a otras a reconocer que pedir ayuda está totalmente aceptado, que no nos hace menos. Así que está permitido pedir ayuda. A veces tenemos los recursos disponibles y no nos damos cuenta. Así que es bien importante hacer esa reflexión de con quién yo cuento, quién es mi grupo de apoyo. A veces no sabemos con quiénes contamos porque no pedimos la ayuda. Así que es bien importante saber quién es ese familiar, quién es ese amigo, amiga, compañeros o compañeras de trabajo, otros padres, ¿verdad? Que a veces hacen estas conexiones brutales. Compañeros o compañeras, ¿verdad? De los niños y niñas y grupos de apoyo en general. Yo no quiero abrumar a nadie de mis conocidos con mis cosas. Busquemos. Las redes sociales también sirven para conectarnos con muchas herramientas disponibles que hay, ¿verdad? Profesionales en salud mental que hay. O sea, vamos a quitarnos el tabú y buscar ayuda, pedir ayuda de una persona totalmente objetiva que pueda ayudarlo y ser guía en ese proceso. También nuestros médicos primarios, a veces no sabemos cómo llegar a un profesional de salud mental, pero tenemos mucha confianza con nuestros médicos primarios. Podemos pedir ayuda, podemos pedir referencia. Si tenemos acceso a plan médico, también tenemos allí recursos, ¿verdad? Donde podemos buscar. Y por último, tenemos las líneas de asistencia o crisis, ¿verdad? Que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Son totalmente confidenciales y libres de costo. Así que si en algún momento usted se siente, ¿verdad? Abrumado o ve que alguien está abrumado, provea estas herramientas, ¿verdad? Y hable con alguien porque siempre, siempre hay opciones, ¿verdad? Así que esto sería todo de mi parte en esta primera parte de esta serie de tres talleres. Así que ahora cedo el espacio para preguntas, algún comentario que quieran compartir. Gracias. Saludos, ¿me escucha, doctora? Sí, te escucho. Sí, che, con los micrófonos, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Más allá de los problemitas que tuvimos hoy, tenemos un muy buen feedback y que estaba excelente. Felicitándola y gracias por las excelentes recomendaciones. Sí, qué buenísima presentación. Si volvemos a repetirlo, pues queremos recordarle que esto es parte de una serie, son dos más, ¿verdad, doctora? Dos más, sí, correcto. Tenemos dos más. En nuestro website de MHTTC voy a compartirles ya pronto el enlace. Mira, aquí están los otros dos, los otros dos que tenemos en agenda. Vamos a ver. Ah, perfecto. Sí. Ahí tienen la hora. Creo que se tienen que registrar, lo pueden hacer a través de nuestra página o como se registraron anteriormente. Entonces, para las personas que nos preguntaron de los certificados, al esto ser una serie, tienen que tomar la parte 2 y la parte 3 para poder obtener el certificado y se va a enviar luego del 27 de octubre, que es la fecha de nuestra última, nuestro último seminario de esta serie. Tenemos un comentario aquí que dice, en el caso de los niños con autismo, pero si la persona nos puede escribir porque se quedó hasta ahí. No sé si Lizeth Meléndez, si nos estás escuchando todavía, no llegó en el caso de los niños con autismo, pero si puede ser un poco más específica para que la doctora pueda contestar la pregunta. Mientras tanto, tenemos una que dice, como madre, empleada y estudiante, ¿cómo podría quizás establecer un balance para evitar sobrecargarme? Muy buena pregunta y tienes la palabra clave en la pregunta, el balance, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos eso? Porque tenemos unos roles, por ejemplo, el rol de madre, muchas veces no lo desconectamos en ningún momento, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos haciendo tres funciones, como de madre, de estudiante y profesional, pues nosotros necesitamos, de alguna manera, establecer horarios para eso. Obviamente, somos madres, ¿verdad? O son madres 24-7, eso no nos podemos quitar ese sombrero. Pero sí nosotros necesitamos identificar qué funciones de madre, en este caso, necesitan o son apremiantes, ¿verdad? Porque tenemos que hacernos la idea de que, aunque estemos haciendo todas estas funciones desde la casa, nosotros, en situaciones normales o usuales, estaríamos fuera de ahí. Entonces, es importante adiestrar al cerebro y dejarles saber, yo estoy ahora en clase, ¿verdad? Si estamos, vamos a decir que tomas clases, como por ejemplo, en el programa que yo estoy, es de 5 a 7, 5 a 9, ese es mi periodo de ser estudiante. Y si yo estuviese presencial, ¿cómo yo manejaría esa situación? Entonces, necesitamos ser más fuertes con nosotros mismos en cuanto a estructuras, ¿verdad? Y esto, lo que nos ayuda mucho es tener espacios de trabajo. Por ejemplo, muchas veces yo trabajo desde la casa de mis papás para ayudar con mis sobrinos que están allí tomando clases virtuales. Pues entonces, yo tengo un espacio de oficina, es un cuarto, o sea, es una habitación. Pero entonces, yo ahí he acomodado la computadora porque entonces tengo dos otros seres también con sus computadoras. Pues entonces, cuando yo cierro esa puerta, ya yo he instruido a los que están presentes en la casa que ese es el tiempo de trabajo, ¿verdad? Y que eso no me interrumpan a menos que sea una emergencia. Pues entonces, nosotros necesitamos empezar a establecer esas reglas y esos límites, ¿verdad? Cuando mamá esté aquí, está estudiando. No me pueden interrumpir. Porque si nosotros dejamos, ellos van a ver a mamá accesible. Pues mamá se tiene que hacer inaccesible por dos o tres horas o el periodo que dure la clase. Y entonces, aprender a funcionar de esa manera, como si estuviésemos fuera de la casa. Entonces, si nosotros identificamos un área de trabajo, ¿qué ideal sería un tipo oficina, ¿verdad? Con todos los powers y todo eso. Pero no. Si el espacio es en la habitación, en una esquina o en el closet, pues poner hasta letrero en clase, ¿verdad? No interrumpir. A veces yo doy instrucciones de que cualquier cosa me textean. El primer paso es textear o el primer paso es enviar una nota por debajo de la puerta. Así que nosotros tenemos que hacer la separación, que no podemos hacer física, ¿verdad? Porque no podemos salir de la casa o no estamos estudiando fuera de la casa ni trabajando fuera de la casa. La tenemos que hacer dentro. Así que nuestro ambiente, nosotros lo tenemos que organizar de tal manera que parezca, ¿verdad? Y que nosotros podamos esos roles, irlos intercambiando según nos movemos dentro de la misma casa, ¿verdad? Ahora estoy trabajando, estoy trabajando, si yo estuviera... Y ayudar a la mente y decirle, pero si es que tú estuvieses en la oficina o estuvieses en tu trabajo, ¿cómo tú ibas a resolver esto? Entonces, hacernos no tan accesibles en los momentos en que nosotros tenemos que asumir otros roles. Excelente, gracias, doctora. Tenemos varias preguntas. Hay varias que iban por esta línea que acaba de contestar ahora mismo de los roles. Recomendaciones de cómo manejar el rol de madres y padres que ahora son maestros virtuales, básicamente. Tenemos muchos que van por esa línea. Vamos a ver aquí. Tenemos una que dice, ¿cómo se le puede recalcar los pensamientos positivos en menores que están frustrados con este proceso de pandemia? Lo importante, voy a regresar a lo del rol de padres y maestros porque me gusta mucho esa pregunta y sé que hay mucha duda ahí, pero voy a atender esta primero. Nosotros, importante, como mencionamos, a veces el primer acercamiento es, no te frustres, o eso no es nada, o mira esto u otro. Pero antes de nosotros hacer eso, nosotros tenemos que validar lo que están sintiendo y pensando en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, ay, esto no me sale, yo no quiero hacer esto más. Ok, entiendo, entiendo cómo te sientes. Eso es lo primero, validar. Está brutal, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que hacer nada muy elaborado. Es decirle, sí, yo sé, eso está fuera de liga. Usar su misma terminología. Una vez usted valide, usted se va a dar cuenta que ese aquel de distanciamiento va a bajar un poco, ¿verdad? Y una vez usted valide, va a ofrecer espacio, o se supone que ofrezcamos espacio para que ventile. ¿Qué está pasando? Que no me sale este problema. Ok, ¿por qué tú crees que no te sale? Ok, vamos a ver, explícame. Ajá, ¿y qué instrucciones dio el maestro o la maestra? Ok, ¿qué tú sabes hacer de esto? Ok, entonces es ayudarlos, ¿verdad? Yo siempre uso la analogía de la paella, ¿verdad? Y la paella tenemos un reguero de ingredientes. Entonces, esa paella que tienen los nenes o las nenas en la mente, el rol de nosotros para ayudar es empezar a ver ingrediente por ingrediente, ¿verdad? Y mira, esto que está aquí, oh, mira, esto está brutal, estos son camarones, vamos a ponerlos aquí, ¿verdad? Y mira, esto es una ostra, o es una almeja, o qué sé yo, un langostino, o qué sé yo, cuántas, yo no sé, calamares, o lo que sea, y los vamos desintegrando. Y entonces, los ayudamos a ver cómo esos camarones aportan a la tarea que tenemos que hacer. Así que nuestro rol no es de decirles, no sientas frustración, no te frustres, eso está mal. O mira, tendemos mucho a decir, oye, pero por lo menos tú tienes computadora, ¿qué haces peleando? No importa, tienes computadora, eso no quiere decir que no puedes tener coraje o no te puedes frustrar. O a veces que le dicen, mira, y ustedes aquí con aire acondicionado, ya quisieran otros nenes. Está bien, sí, tienen esa ventaja, es una ventaja. Pero eso no quiere decir que las emociones no van a fluir. Así que, a modo de sintetizar la recomendación que estoy dando, es validar, ¿verdad? Validar, no etiquetemos la emoción, vamos a preguntarles, ajá, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Ok, una vez validemos, cuéntame, dejar que validen, ¿verdad? Luego, ayudarlos a desmenuzar el reguero que tienen, ¿verdad? El causante de esta frustración, y llevarlos a entender cómo se puede resolver, ¿verdad? Ok, y una vez nosotros, aquí logramos dos propósitos, apoyamos, ¿verdad? Pero también enseñamos, porque la próxima vez que esto le pase, quizás no la próxima, pero de aquí a cinco o seis veces, ya ellos lo van a ir internalizando y lo van a empezar a hacer ellos mismos. Así que la literatura nos dice que cuando los niños y niñas, y adolescentes también, no tienen las destrezas para resolución de problemas, el primer paso es nosotros, ¿verdad? La ayuda es ayudar, acomodarle el ambiente para que ellos aprendan a hacerlo, y eventualmente lo van a poder hacer solos. Volviendo a la pregunta de maestros y padres, ¿verdad? Eso es algo que ha pasado mucho y que muchas personas se han sentido de esta manera, ¿verdad? Y mi mayor recomendación es que nosotros separemos ese rol, ¿verdad? Aunque esta situación ha puesto a muchos y muchas personas en esa posición de sentirse en la obligación de ser maestros, ustedes no son maestros ni maestras, o sea, ustedes son padres y madres, y abuelos y abuelas, y madrinas, ¿verdad? Padrinos, tíos y hijas, o sea, ustedes son un ente de apoyo. Así que es bien importante para nosotros reconocer hasta dónde llegan mis límites y hasta dónde yo, mi función no cruza con el otro, ¿verdad? Muchos y muchas allá afuera no estudiaron para maestros, y eso nos quiere decir, bajo ninguna circunstancia que no tengan la capacidad, ni la habilidad, ni las destrezas para ser igual o mejores que los maestros y maestras que sí estudiaron. Lo que quiero decir con esto es que ese no es su rol. Su rol es apoyar, y su rol es entender dónde llega la función del maestro o maestra, y usted como padre, si hay unas cosas que no se están supliendo, no se están cumpliendo por parte del maestro o la maestra, no es responsabilidad de papá o mamá. Papá y mamá, y cuando digo papá y mamá, son todos los extras que son grupos de apoyo, es exactamente asistir y apoyar con una información y con unas funciones que cumple el maestro y la maestra. Así que quitémonos de lamento, ustedes no son los maestros formales, ¿ok? Maestros o maestras formales de sus hijos, ustedes son el apoyo, ustedes son el papá, la mamá, el abuelo, así que empecemos a separar eso porque la línea es bien finita en esta situación de virtual y se puede cruzar un poquito. Excelente, gracias, doctora. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más, usted me deja saber. Sí, sí, si hay alguna otra, con mucho gusto. Ok, tenemos una por aquí. Quisiera saber qué opciones o actividades se pueden llevar a cabo en hogares sin acceso al internet o con el internet limitado. Y muchísimas gracias por la información compartida, saludos. Gracias, eso es uno de los retos, ¿verdad? Cuando no tenemos, así que volvemos a la recomendación de qué yo puedo hacer con lo que yo tengo. El internet sin duda alguna nos facilita muchas cosas y nos da acceso a muchas cosas, ¿verdad? Pero si tenemos un acceso limitado, nosotros podemos utilizar el acceso limitado para identificar una actividad que no requiera el uso de internet. Me explico. Podemos buscar adivinanzas, podemos buscar proyectos de manualidades, podemos buscar recetas, podemos buscar instrucciones o un videíto de cómo hacer algo que queremos lograr. Así que el internet limitado lo que nos puede ayudar es a proveernos el insumo, ¿verdad? La información que nosotros necesitamos para llevar a cabo algo que no requiera internet. Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente el internet, nosotros prendemos una clase virtual y lo que sea y lo dejamos ahí y es menos agotador porque entonces ya es otra persona que se encarga. Esto supone más esfuerzo de parte de nosotros y nosotras. Así que mi recomendación sería, miren, hay cosas que se pueden hacer. Podemos volver a las tradiciones viejas. A veces nosotros subestimamos a los niños. Ayer mismo yo encontré un juego de mesa travel de chess y se lo enseño a mi sobrina, mira, quiere... Y de momento cuando miro está jugando animadísima con su abuela y con su hermano. Y yo digo, a veces subestimamos, pensamos que esto es aburrido para ellos y ellas. Nosotros tenemos que darle la oportunidad, ¿verdad? Y entonces intentarnos cosas más manuales, ¿verdad? Que sean más manipulativos, de colorear, de pintar, de hacer reguero, de sembrar, de jugar peregrina. Estábamos hablando el otro día de eso. De hacer cosas más manuales y menos tecnológicas. Eso no quiere decir que no son igual de efectivas. A veces logramos más. Los niños y niñas van a mostrar un poco de resistencia porque es algo nuevo, primero. Número dos, es algo que los saca de su zona de confort. Y número tres, va a requerir mayor esfuerzo. Pero el rol de nosotros como los adultos es tener paciencia, tener paciencia y ser consistentes, ¿verdad? A la primera queja nosotros vamos a atender a desanimarnos. ¿Quién me mandó? Si es que esto no nos gusta. Pero ellos van a estar probando límites. Y nosotros es envolverlo, envolverlo, envolverlo. Y entonces buscar la forma de que el internet sea entonces un recurso en vez de la herramienta. ¿Está bien? Tenemos una pregunta que se había quedado que tenía que ver con el autismo. Pero antes de eso, quiero leer una recomendación que envía una de las personas que tenemos aquí en el webinar. Que dice que le ha ayudado mucho a hacer rompecabezas. Y eso no requiere internet. Y funciona con jóvenes. Y ella dice no con niños pequeños, pero quizás puede haber algún rompecabezas para unas edades más pequeñas. Quizás es algo que pueden intentar. Gracias por la recomendación a esta persona. Y la pregunta con autismo, sobre autismo que teníamos incompleta, nos enviaron, en el caso de los niños con autismo, cómo se puede trabajar, ya que muchos de estos presentan problemas en las destrezas sociales. ¿Y si se pueden utilizar las mismas recomendaciones de modo virtual? Se pueden usar las mismas recomendaciones siempre y cuando las adaptemos a la realidad. No solamente de los niños con autismo. Con los niños con cualquier otra condición. Por ejemplo, déficit de atención. Los niños con diagnóstico negativista desafiante, que van en contra de lo que es la regla. Así que nosotros y nosotras es importante adaptarlo a las necesidades, ¿verdad? Pero mi mayor recomendación es enfocarnos en la fortaleza, ¿verdad? Por ejemplo, los niños y niñas con autismo, muchos de ellos, ¿verdad? Tienen unos intereses bastante restrictivos, ¿verdad? Y me gusta X cosas. Por ejemplo, puede ser un juego de video, puede ser estar como tipo obsesión con un tema en específico. Pues entonces nosotros las recomendaciones que damos, tenemos que integrar ese gusto particular, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer manualidades, pues entonces integrar este personaje o integrar este gusto particular, ¿verdad? Por ejemplo, si el interés es Super Mario, pues entonces, y yo quiero hacer manualidades, pues entonces yo voy a buscar los colores de Super Mario, yo voy a buscar o imprimir figuras de Super Mario para colorear, esto voy a ver de qué manera puedo inventarme, ¿verdad? Ah, pues vamos a hacer un jardín, pues entonces vamos a integrar ese gusto particular para entonces usar la terminología también, ¿verdad? Y a veces yo uso los personajes, ¿verdad? ¿Qué haría fulano de tal? O vamos a hacer como fulano de tal y hacer un jardín, o vamos a hacer, ¿verdad? Así que es ver, no solamente con los niños con diagnóstico de autismo, sino también ver los intereses particulares de cada niño, su fortaleza, y que eso nos ayude a que estas recomendaciones que estamos dando las podamos adaptar a ellos y a ellas. Obviamente la estructura es clave, no importa el diagnóstico, no importa la situación, nosotros las estructuras funcionan, son útiles desde los chiquititos, como dije, hasta los más mayorcitos. Así que es cuestión de tomar eso y adaptarlo usando las fortalezas del niño o la niña a su favor, ¿ok? Así que sí podemos lograr, puede ser que se nos haga un poco más complicado, pero puede ser que no. Así que nos sorprendería, yo diría no subestimemos, a veces vamos a intentarlo y probar, ¿verdad? Esto, darle pruebitas, a ver, ahora las expectativas vamos a mantenerlas a raya, ¿verdad? Ni decir, esto va a estar tan brutal que le va a encantar, ni decir, ay, yo no sé si esto le guste. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las dos nos podemos sustraer como madres y padres. Gracias, doctora. Tenemos muchas preguntas que van en la línea de recomendaciones y estrategias para manejar niveles de ansiedad, emociones, y eso quería dejar de saber al público que es lo que vamos a estar hablando en la próxima, en el próximo seminario, la parte 2 de la serie, que es estrategias para manejar las emociones en niños, adolescentes y cuidadores durante la pandemia de COVID-19. Eso va a ser el 20 de octubre, de 1 a 2 y media, y estoy segura que la doctora va a traer muchísimas estrategias y muchísimas formas de manejar diferentes emociones y estos mismos niveles de ansiedad de los que ustedes están preguntando. Les diría que se vean en esta próxima presentación donde lo puede abordar mucho mejor que quizás ahora en dos o tres minutos. Y por eso no había pasado estas preguntas, sino unas más puntuales que quizás albergaban lo que las demás personas estaban preguntando. Doctora, tenemos muchas felicitaciones, saludos a esta de Filadelfia. Gracias por un excelente seminario en la tarde de hoy. Si quieres añadir algo más. No, muy agradecida a todos y todas que estuvieron conectadas, agradecidísimas a las preguntas, me encantan. Me encantan las preguntas, siéntanse la libertad de siempre hacerlas, porque tenemos este espacio al final para atenderlas con mucho gusto. Y como tú muy bien mencionas, la parte del manejo de las emociones específicamente lo vamos a trabajar y es el martes que viene, a esta misma hora por el mismo canal, y entonces la parte 3 vamos a hablar del proceso de duelo. Así que como tú bien mencionas, pues ahí podemos irnos directamente a unas estrategias específicas para abordar ese manejo específico de emociones. Así que los esperamos el martes que viene, estoy muy agradecida de todos y todas los que se conectaron, así que esto para mí es un placer compartir este taller con ustedes. Siempre felices de tenerla con nosotros. Quiero dejarles saber antes de despedirnos que los certificados se van a estar enviando al final de la parte 3 de esta serie. Acabo de enviar, les va a salir en su chat o en su inbox de preguntas, el link a la página de MHTTC. Ahí tenemos un catálogo con varios recursos disponibles, grabaciones, presentaciones, como la presentación que vimos en el día de hoy. Incluso grabaciones en inglés que alguien nos pidió, que son de la doctora también, porque hemos tenido varios seminarios con ella en inglés. También sé que se quedaron muchas maestras afuera que nos han escrito otras personas que están en el seminario para repetir la serie. Nosotros siempre grabamos nuestras sesiones y se suben a nuestro canal de YouTube o al site que les acabo de enviar de manera privada. Pueden buscarlo ahí y siempre podemos estar en conversaciones con la doctora para repetir la serie. Sé que mucha gente se quedó afuera porque me llegaba un aviso de que estaban tratando de entrar y ya habían llegado a las 500 personas. Así que tuvimos 500 personas hoy. Así estuvimos llenitos. Pero lo vamos a dialogar con la doctora y en caso de que repitamos esto, pues se van a enterar. Van a llegar vía correo electrónico. De todas formas, saben que si quieren verla ahora, pues en una semana aproximadamente, debe estar la grabación en nuestro site y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. Espero verlos conectados en la próxima sesión. Gracias.